Saludos amigos, placer presentarles las informaciones de este día por Alicia Ortega. Margaret Rodríguez está con ustedes. Iniciamos con el presidente Luis Sabinader, quien afirmó esta noche que una prensa crítica e independiente es el mejor aliado para ejercer un buen gobierno. Más temprano, la conferencia sobre los retos y dificultades del ejercicio periodístico en países con gobiernos que limitan la libertad de prensa quedó inaugurada la 15ª Asamblea de la Alianza Informativa Latinoamericana, en la cual periodistas y directivos de las 21 televisoras que componen la entidad buscan renovar sus compromisos y acuerdos informativos y planificar sus futuras acciones. Tenemos cobertura en equipo, iniciando con nuestro compañero Wilkin de la Cruz en directo desde la ciudad colonial. Adelante, Wilkin. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Continuamos con la cobertura de esta 15ª Asamblea de la Alianza Informativa Latinoamericana. En esta ocasión, el presidente de la República, Luis Sabinader, habló ante los 70 periodistas internacionales que se encuentran en el país en la entrega de los premios IRI. En este evento, el jefe de Estado señaló que su interés es que se conozca a la República Dominicana por el respeto a la prensa y a los comunicadores. Agregó que los medios de comunicación son los grandes aliados para ejercer un buen gobierno. Pero una prensa independiente y sobre todo crítica, que te informa de cosas que se le escapan al presidente y que muchas veces se entera por esa vía, repito, es una garantía para un buen gobierno. Este es su país siempre y tómenlo como un país que siempre tendrá las puertas abiertas para cualquier situación que pueda pasar en sus respectivos países, donde siempre van a tener amigos defendiendo su posición, su libertad, sus opiniones, independientemente de cuáles fueran ellas, estemos o no de acuerdo. Previamente, el ministro de Turismo David Collado también hizo un recuento de los logros del país en ese renglón tras abrir las puertas a los extranjeros en medio de la pandemia. Recordó que República Dominicana ha sido reconocida por las principales agencias de turismo del mundo por este logro. Nuestra llegada a la República Dominicana en agosto del año 2020 llegaban 1.700 vuelos y en septiembre del 2020 1.300 vuelos. De esos 1.700 y 1.300 vuelos que llegaron en esos meses, la ocupación apenas era de un 48%. Hoy en día están llegando 5.750 vuelos con una ocupación de un 90%. Más temprano el periodista Carlos Fernando Chamorro dictó la conferencia Periodismo bajo una dictadura de su país lo obligaron a exiliarse a Costa Rica. En ese contexto yo salí del país por veredas, por puntos ciegos, con mi esposa, porque sabía que había una orden, no una orden judicial, pero una orden política para capturarme. Tengo un recuerdo de las elecciones de su madre donde nosotros estábamos transmitiendo para Estados Unidos y resulta que hubo un incidente con una periodista del New York Times y yo estaba subido en una tarima y me lancé a protegerla porque éramos todos periodistas de Estados Unidos y no tenían una gaceta especial para identificarlo como periodista norteamericano. Las limitaciones y restricciones del libre ejercicio periodístico en Nicaragua preocupan a los profesionales de la comunicación que participan en el evento, quienes además consideran que a través de la alianza informativa puede reforzarse la libertad de prensa y respaldar a los colegas censurados por regímenes enemigos de la libertad de información. Protejamos nuestra libertad de prensa porque si mantenemos, si informamos sobre lo que otros están pasando, al mismo tiempo estamos creando una nueva actitud, un nuevo ambiente periodístico de modo que al mismo tiempo estamos protegiéndonos internamente. Estamos hablando de una destrucción sistemática de los poderes, de la libertad y en específico de la democracia. Esta decimoquinta asamblea de la alianza informativa latinoamericana tiene previsto concluir este viernes con otras conferencias. Previo a iniciar la conferencia, la directora de noticias del grupo S. Yene dio la bienvenida a los 70 periodistas de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, España, Israel y de INEX, una organización que representa 53 estaciones de Europa, Asia, África y América que participan en el evento. Unidos somos más fuertes y nada, darles la bienvenida a decirles que estamos muy orgullosos de poder contar con todos ustedes y poder contar con esa fraternidad. En el último año a través de la agrupación se compartieron más de 45 mil noticias de acontecimientos trascendentales en los países miembros, entre los que resaltan la cumbre iberoamericana de jefes de estados, las muertes del rey del fútbol Pelé y la reina Isabel II, las elecciones de los presidentes de América Latina y la guerra entre Rusia y Ucrania. Tras concluir las actividades de la Alianza Informativa Latinoamericana este viernes, para este sábado los periodistas estarán viajando a la zona este del país para conocer esa parte. Regresamos al estudio. Gracias, Wilkin, por tu reporte en directo desde la ciudad colonial. Mientras, el presidente Abinader entregó este jueves en la provincia de Monseñor Nohuel la reconstrucción de las vías de acceso a la prensa de Rincón, el helipuerto de las instalaciones de remo y canotaje, además del centro del primer nivel, el verde, a un costo de 79 millones de pesos. El arreglo de las vías abarca dos kilómetros de carretera con su señalización y el helipuerto acogerá las competencias de los 24º Juegos Centroamericanos y del Caribe en el mes de junio. Aunque destacan que el homicida confeso de Orlando Jorge Mera haya recibido la pena máxima por el asesinato, diversos sectores de la sociedad civil y legisladores de diferentes bancadas demandan que en otros casos, incluyendo los de corrupción, los procesos se realicen con la misma celeridad. Rosalina Lora nos amplía. Para participación ciudadana, la condena de 30 años de cárcel a menos de un año del crimen representa una señal de avance. Vemos muy positivamente esta condena y la estábamos esperando y estábamos confiando en que un crimen tan horrendo como este, un crimen que conmovió a todo el país. Aunque legisladores de diferentes bancadas valoraron el fallo del tribunal en contra de Fausto Miguel Cruz de la Mota por el asesinato del ex ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, demandaron la misma celeridad en todos los procesos judiciales. Darle por lo menos un respiro a esa familia que tanto ha sufrido en los últimos meses por esta persona que decidió quitarle la vida sin ninguna causa justificada. Qué bueno que tengamos la sentencia. Ahora yo lo que me gustaría es que hacia el futuro se le dé el mismo tratamiento a todos. Hay pobres infelices aquí que han tenido casos similares que pasan años y años en la justicia y no consiguen una sentencia. Es un caso que no tenía mayor complicación, es un caso que a la luz de todo el mundo se supo desde el principio porque el propio imputado fue y confesó bajo la qué manera se llevó este horrendo crimen. Pidieron que en los casos de corrupción que actualmente están en los tribunales se logren condenas sin tantas dilaciones. Los entrevistados resaltaron además la importancia de aprobar el nuevo código penal el cual permitirá el cúmulo de penas. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Con respecto al tema, la primera dama Raquel Arbaje consideró que debería existir la cadena contra crímenes como el asesinato de Jorge Mera. En su cuenta de Twitter, Arbaje escribió debiese existir la cadena perpetua al responder a una publicación de la fotógrafa artística Mariel de Luna quien compartió los datos de la sentencia contra el homicida confeso Fausto Miguel Cruz. Les mostramos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Cree usted que la condena por la muerte de Orlando Jorge Mera podría sentar un precedente para resolver con celeridad otros casos criminales pendientes de sentencias judiciales? A propósito de lo que explica la primera dama en su cuenta de Twitter. Nuestra etiqueta opina S.I.N. para realizar sus respuestas. Más adelante las mostramos. Por segunda ocasión fue aplazada este jueves la audiencia en la que se le conocería la medida de coerción a los seis imputados por la muerte del niño Gioser Luis Félix en Santiago. Según la corresponsal Urelín Montero, la barra de la defensa solicitó que a varios imputados se les otorgue un permiso para cambiar sus abogados, lo que fue calificado como una táctica dilatoria por el fiscal titular de la ciudad corazón. Una acción para tratar de agilizar y de cansar sobre toda la víctima, que ellos saben que tiene pendiente el sepelio de su hijo y están jugando al cansancio de la víctima para tratar de llegar al día de la audiencia y que ellos no estén presentes. Sergio Félix, padre del menor, indicó que el cuerpo del pequeño será sepultado en Estados Unidos la próxima semana y explicó la razón por la que la madre del menor fallecido no ha hecho presencia en las audiencias. Seguimos en Santiago, donde un juzgado dictó tres meses de prisión preventiva contra un teniente retirado de la policía, un primer teniente activo y un civil, detenidos cuando presuntamente robaban más de 500 galones de combustible de la estación de suministro de la sede policial. El teniente retirado, Jorge Bolívar Peralta, el operador de turno de la estación de combustibles, primer teniente, Pedro Antonio Bernabéll Peguero, y el civil, Carlos Miguel Bello Martínez, deberán cumplir la medida de coerción en la cárcel de Rafay. Un nuevo feminicidio enluta al país tras un hombre quitarle la vida esta madrugada a su pareja y suicidarse en el sector Jerusalén de Santo Domingo Este. Mientras la policía aún no ha determinado los motivos que llevaron a William Núñez Enríquez a matar a Juanilda Fermín Peña, cuyos restos aún permanecen en el Instituto de Ciencias Forenses. Julio Caraballo completa la información. Los familiares de Juanilda Fermín Peña, de 33 años, la nueva víctima de feminicidio, no salen del asombro. No entienden por qué su pareja William Núñez, de 48, le quitó la vida tras una relación de 6 años. Ambos fueron encontrados por un hijo de la joven en su vehículo en el parqueo de la casa donde vivían en el sector Nueva Jerusalén en Santo Domingo Este. Y ahí se le montó en el carro, parece que a lo mejor no quería que ella fuera a salir. Y ahí mismo yo la niña que dijo, ¿tú quieres que te dé un tiro? Y la niña fue, le dijo al otro hermanito, y le dijo, ¿qué va a hacer William? Y en la mañana, como a las 7, y más grande de 17, se levantó y ahí en la marquesina estaban. La pareja no había tenido hijos, pero ella dejó 3 menores de 17, 14 y 11 años. Puedo contarle a mi hija que era una mujer noble, una muchacha buena. Sé que ellos eran una pareja muy feliz. Recibí esta mala noticia de que ambos habían fallecido, no sé el motivo. Los vecinos también están asombrados porque aseguran que nunca escucharon una discusión entre ellos. Para mí eso fue una sorpresa. Cuando me dijeron, yo vivo en San Luis, me mandé para acá de una vez, pues cuando la hermana mía me dijo, y ella es amiga de mi esposa hace muchos años. Yo la conocí a ella hace mucho, hace muchos años, la conocía desde los tres brazos, porque yo vivía allá. Ha quedado sorprendida con esta noticia. Las honras fúnebres de William Núñez Enríquez serán en el sector El Almirante, próximo a Jainamosa, donde vive su familia. Los restos de Juanilda Fermín Peña serán velados este viernes en el lugar que la vio nacer y crecer, Los Tres Brazos. Julio Caraballo, Noticias S&N, esta noche. Sensible información. Mientras cambiamos de tema, decenas de fiscalizadores realizaron esta noche un incendio de velas frente a la Procuraduría en rechazo a la resolución del Consejo Superior del Ministerio Público, que pretende someter a concurso a los procuradores fiscales. Señalan que ya están ejerciendo dicha función sin recibir los honorarios correspondientes a la posición de procuradores fiscales. Un llamado pacífico a la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, que ha establecido que para el ascenso de los miembros del Ministerio Público, tenemos que someternos nuevamente a un concurso de oposición. Es algo ingrato que nuestra institución nos reconozca la valoración de estos jóvenes, que son los que se han echado al hombro a esta institución por tantos años. La casa se quiere organizar excelente, pero no menos que van a tener el derecho que ya han adquirido los compañeros. Entonces ellos quieren hacer cumplir la ley excelente, pero vamos a cumplir la ley pero sin maltratar compañeros. Unos 437 fiscales esperan ser tomados en cuenta para ser ascendidos y ocupar las 90 plazas disponibles. En nuestro periódico digital noticias s y n punto com usted puede actualizarse constantemente con las últimas informaciones. Usted puede seguirnos también en nuestra cuenta de Twitter s y n 24 horas. Allí actualizamos de manera continua. En Instagram el mismo nombre de usuario. También puede seguirnos con las informaciones constantemente. Y en la red social TikTok que todos están usando, una red divertida. También Noticias S y n está ahí. Noticias S y n 24 horas. Y en nuestra página de Facebook a través de nuestra cuenta usted también puede ver las principales informaciones que publicamos día tras día.